¡Vamos! 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 Yo no sé que quería arrancar, solamente en que un no topo y un topo de la hoguera quería pisar ¿Por qué se quieren escapar? Pero yo no puedo matar con el contenido, me puedo entonar todo el día sin dibujito para la cortura, esto es debido que me parece que él tiene que temido y es que tiene lo que no está tan bien definido porque yo lo escuché hace poco lleno por copiar cosas que abuche o no abuche, no, en realidad no, es que vos te puse y éste se quedó con su buche, no sé, esas cosas de camarín, rin, no sé, no sé qué era su chintín igual está todo más que viola porque hemos traído una porción a la rocola de esta zona y esperemos que así sea y que llegue a tiempo de tu mater que se vuelve a la calle Con ese plazo ni a palo te invito a tomar lo hago así muy simple, toque al paladar, mira el hondro que quiere flashear te aviso que no ganas nada en la cultura, el bizarriar, en realidad yo te puedo enseñar es normal Es normal que este pelotudo solamente hable, no para solo eso porque sos infumable, que mierda que era contar vos, no quiere que nada más hablaron. Te acordás la otra vez que contra vos me cagaron? No lo fue contra vos, igual no me acuerdo. No está bien, voy a seguir rimando y a tu vieja me la contra Garcho, pero bueno guacho, esto lo contó luego, vengo a rimar que empiola, fíjate loco que mi rima te lo pega, y Garcho a tu vieja te es el mas... No se que mierda es, pero igual me la contra Garcho, vea. La concha de tu vieja la verdad es un puta más que ha terminado, la concha de tu vieja me la contra Garcho y después de la ruta. No se que entendieron cuando corta, entonces hiciste lo que hiciste parecido al corta guachín. Hoy perdiste, dice Champion, quiso comprar sola que decía Champion, pero no, no te diste cuenta que no lo hiciste, quisiste ser mejor y no te vayas en este triste guachín. Ahora arranco de nuevo y te mato otra vez, los vecinos para hacerlo y todo el tiempo. Y ahí vay, pagame este triste guachín por favor. Tiene que parar que cambie el triste guachín. Oh shit! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ah, ah, ah! Hablas de la última vez que te cagaron, disculpas con esa cara, vos te cagas en todo lado. Ve como lo hago así tranquilo, inspirado, mi verso que entra en el motín pero ha motinado. En realidad, entusiasmado estás, sos un gordo careta. Te lo voy a hacer así de corta, secreta es la fórmula. Como Coca-Cola, Juanma te viola, te rompe la cola y te deja con tu tarjeta Si querés, llámame después, porcel, no tenés nada Pero juez, conmigo parecido a porcel Qué onda, gordo, cómenos como el mini de amor Nada más que no tenés nada y solamente un sándwich de jamón Hey, gordo bajonero, chupame la flauta Hey, Juanma lo hace así, a vos te encanta Quieres ser bizarrero, pero en realidad yo soy el que narra Lo verbo bueno y encima de la misagra que dejo como a enero Chau, 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 chau 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 Para que entiendan que mi rima es independiente Vos sos Coca-Cola porque nada más ponés cáncer en la cabeza de la gente Y también en todo el cuerpo Mirá como te la coto, no sé así la cierro Sigo, vos quedés en un imaterial Querés, invitarme a tomar no me persigo Porque si sigo Te sigo diciendo que todo lo que dijiste te está escribido En alguna mente, si La verdad, largar la línea de tata No sé, querías hacer su vez que hubiera desaparecer tal tata Igual su vez cuando estuvo acá En mi acá estoy más loco, pero en esa pompe igual Con menos palabras, así que más Entiendelo, querías rap, bueno Acá lo tenés, sabélo, me da la mano Este, de ya que tú eres hermano No sé, encima el pelicacito arreglado ¿Qué querés saber? Cerrá el orto Harry Styles Es así como se hace Guacho, mira esa napia, soy el cáncer que te mata Sin quimioterapia, guachín No lo entendés ni a palo ¿Y a vos qué te pasa? ¿Querés ser agua en el fuego eterno? ¿Querés conducir sin llegar al averno? ¿Querés ser primavera estando en invierno? No lo entiendo ¿Querés ser mortal habitando en el infierno, guachín? ¿Por qué ahora te moriste? Dale, ser persona No por ti lo hiciste ¿Querés ser bizarro? Ni siquiera lo hiciste ¿Querés ser cancerbero? Ni siquiera haciendo un quimioterapia, guachín ¿Qué me hablas del cáncer? A tu mamá le dicen pelada por eso ¿Quién te crees que sos? ¿Por qué habitaste conmigo Si no podés con los demonios de hoy, bro? ¡Bien! Dale, estrés, dale, dale, dale ¡Vos! ¡Vos! Soy agua y sabés que me evaporo Hablás de cáncer Supiste más malo que cáncer de malvolo Ya se vio Hablás de jamón ¿De cuándo Peter Parker es judío? Me parece una falta de respeto Peter Parker y encima Cheto Me parece que él gano con la visarera de la cuchura y vos no ganarás haciendo gestos ¡No! Igualmente no me ha ocurrido sus objetos No soy inepto ¡De peco! ¿Qué mierda qué decís? La concha de tu vieja No me van a durar un bravo completo ¡No! Es así. El objeto que estaba es projunto El pelea de usted 2 no me dura 2 segundos No está bien Me he correspondido a el norte ¿Qué mierda qué decís? Me van chacubijas por deporte ¡No! ¿Qué crees? ¡Que soy una noche! ¡Gracias! 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 ¡FM! ¡FM! ¡Gracias! ¡Réplica, réplica, réplica, réplica! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Juanpa y Machea!